hola gente linda del coleccionismo nos volvemos a encontrar y esta vez porque hot toys acaba de anunciar una nueva figura en este caso es el loki clásico el que se vio en la serie de loki que estuvo realizando marvel así es que vamos a estar viendo las imágenes y no se vayan porque tenemos cómo es el esculpido real ya mostrado por los escultores de hot toys así que quédense ahí por favor suscríbanse den like comenten y ya vamos a ir a las imágenes que tenemos de este loki que estuvo realizando el actor richard grant acá vemos cómo sería la figura tiene estos fueguitos verdes en la mano también nos va a traer una copa esta copita y acá tenemos cómo sería el esculpido que ya presenta hot toys en la mano de sus escultores realmente se ve excelente miren lo que es esa sonrisa la verdad que este rostro es espectacular miren acá los dos rostros que vamos a tener lo que yo estoy pensando es si estos dos rostros son completos con cabeza y todo con cuernos o si es la cara la que se va a superponer se va a sacar tipo con imán o con algún encastre y se va a intercambiar eso todavía lo vamos a tener que delimitar vamos a ver qué es lo que pasa acá tenemos nuevamente al loki tenemos accesorios acá lo vemos parado y con su copa y con un bolsito de mano que se cuelga en el hombro este es el otro rostro la verdad que es espectacular como se ve acá hot toy se esmeró realmente captó todo lo que tiene que captar del actor me da lástima porque a veces en figuras más importantes no le ponen tanto empeño pero acá la verdad que se ve excelente esperemos que el producto final sea así acá lo estamos viendo ahí mostrando su poder y acá hot toys nos muestra todos los accesorios que va a traer fíjense ustedes que va a estar el lagartito va a estar el lagartito va a haber otro casco como más desgastado o quemado va a tener acá la rana adentro del frasco y ahí tienen aquí por debajo lo que es la base las manitos intercambiables el backdrop muy bien y miren lo que es este rostro la verdad que es fantástico acá vemos en detalle lo que es el casco este corroído la verdad se ve excelente miren lo que es el lagartito que va a tener movilidad en la mandíbula o sea vamos a poder tenerlo con la boca abierta o la boca cerrada pero es el mismo lagartito tenemos a la rana dentro del frasco se ve muy 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 increíble acá lo vemos comparado con lo que sería la imagen del cómic y realmente este es una imagen que se ve en la serie y está muy bien captado por todo lo que hicieron tanto en el vestuario como en el rostro del actor aquí lo vemos en la serie realmente se ve increíble este rostro todo lo que tiene que ver con su vestuario se ve increíble realmente me hace acordar mucho a la serie de wanda cuando se disfrazaron con visión es esta onda ochentosa se ve muy pero muy muy bien y el rostro con la sonrisa creo que éste podría llegar a ser el primer rostro que hot toys le pega poniéndole una sonrisa al actor realmente se ve increíble espero que el resultado final sea el mismo vamos a ver qué es lo que nos ofrecen una vez que esto esté acabado y salido a la calle para la venta espero les hayan gustado estas imágenes se ve increíble espectacular yo no sé si es una figura para tener en la colección pero bueno el que le guste el personaje esta puede ser una opción porque realmente captaron muy bien al actor así es que bueno nos vamos a encontrar muy prontito con otro vídeo y nosotros sigamos coleccionando